Hola, buenos días, una semana más y de parte de todo el equipo de Sonrisas de Bombay aquí en la India os quería transmitir y explicar cómo está siendo la situación y cómo están siendo las labores de emergencia estos días debido al COVID-19. Hoy es miércoles 29 de abril y el total de casos en la India es de 3.000, 31.000, perdón, 332 casos con un total de 1.007 fallecimientos. Siguen siendo lógicamente unas cifras que poco representan para un país de más de 1.300 millones de habitantes. Sin embargo, todas las pruebas que se están haciendo en el país están detectando que el 80%, y esto no es un rumor, es un hecho probado, el 80% son asintomáticos, con lo cual es muy difícil realmente valorar o que una persona tenga unos síntomas y deba acudir o hacerse la prueba para saber si es positivo. Tiene la lectura buena de que a veces las cosas no van a más, no se sabe por qué, se están haciendo mil suposiciones, pero nada probado de forma firme, pero bueno, tiene también la lectura preocupante de que uno no sabe si puede transmitir el virus a otras personas. Se supone que el país sale del confinamiento, del cierre absoluto, este próximo domingo, día 3 de mayo, pero todo parece indicar que no va a ser así en todos los estados, especialmente en Bombay, que es la ciudad, concretamente junto al estado de Maharashtra, del cual es la capital, con más casos en todo el país. Esto se debe sobre todo a que las situaciones en las que vive gran parte de la ciudad, en zonas de chabolas con muy pocos metros de distancia, con unas calles muy estrechas o tantísimas personas durmiendo en la calle, pues esto hace que sea muy difícil poder respetar al 100% ese confinamiento, cómo estás en casa si no tienes casa. El otro día nos llegaba a España la noticia de que los niños ya podían salir a la calle y pues hacía esta reflexión de que, qué curioso, que los niños pudieran salir a la calle ya, ya que en cambio muchos niños desde el principio del confinamiento no han podido abandonar la calle porque la calle es su único hogar. Hemos seguido con las distribuciones. Os quería decir, perdón, también se me ha olvidado, ya tenemos en el entorno directo de la organización aquí en la India un fallecimiento a causa del coronavirus. Se trata del suegro de Baishali, una de las asistentes de nuestros parvularios, que falleció hace tres días. Por otro lado, tenemos ya dos o tres beneficiarios con sospechas, con síntomas de sospechas de que podría ser coronavirus. Están en observación y supongo que sabremos, tendremos más información durante las próximas horas. Como os decía, hemos seguido con las distribuciones, con estos paquetes básicos de arroz, de comida básica y de incluso material higiénico. Desde que empezó el confinamiento hasta el día de hoy, hemos podido repartir 3.570 kilos de arroz, 1.218 kilos de lentejas, 1.068 litros de aceite, 940 paquetes de galletas, 2.670 mascarillas y 364 litros de jabón de manos. Hay muchísimo hambre, hay mucho hambre. Creo que en 16 años, permitidme la reflexión que llevo viviendo en este país, jamás, jamás he visto tanta hambruna como estoy viendo estos días. El hecho de que tanta gente dependa de unos ingresos diarios y deba vivir al momento, hace que lógicamente el cierre absoluto del país les haga no tener absolutamente ningún ingreso y eso hace que estén sufriendo y de verdad muchísimo hambre. Estamos recibiendo innumerables peticiones, no solo por personas de nuestras comunidades, que ya están cubiertas, que ya están cubiertas, sino de muchas otras comunidades de la ciudad de Bombay y del entorno de Bombay y hemos decidido que de alguna manera sí vamos a extender un poco y a responder a estas peticiones. Por otro lado, también os comentaba la semana pasada que un sector de la población, incluso de nuestros beneficiarios, tienen cartilla de racionamiento, con lo cual reciben unos paquetes de comida básica del país, por parte del gobierno. Bien, lamentablemente por una razón o por otra estos paquetes no están llegando. Ahí está hablando el gobierno de Maharashtra, por el gobierno central en Delhi, para poder subsanar con algunos vacíos legales que parece haber y que hacen que estas familias aún no estén recibiendo estas ayudas. Con lo cual hemos decidido en estas próximas distribuciones, ya de esta semana y de la semana que viene, incluir siempre también a estas familias que sí tienen cartillas de racionamiento, porque entendemos que el hambre no entiende de retrasos burocráticos. Por otro lado, los currículums escolares, que tanto ha costado poder crear estos últimos días, porque como os digo, no es tan fácil como crear un currículum online y después simplemente trasladarlo y enviarlo por WhatsApp, sino que se tiene que hacer una labor de llamadas diarias o casi diarias, familia por familia y customizarlo al máximo, porque incluso el nivel de alfabetización que tienen unos padres de un niño determinado no es el mismo que pueden tener los de la chabola de al lado. Con lo cual hemos bajado, trabajado por menor, al máximo detalle estos currículums y desde que empezó también el confinamiento hasta el día de hoy, hemos podido realizar en el ámbito de los parvularios de educación preescolar 5.940 llamadas de seguimiento y de atención curricular a nivel académico, realizadas por las maestras y las asistentes y luego hechas de nuevo por el departamento de monitorización y evaluación. 270 visitas de sensibilización y prevención que hicimos también con los trabajadores de campo y con las maestras el día antes del confinamiento para poder transmitir unos aspectos básicos a la hora de estar en casa, a la hora de tomar ciertas prevenciones. En cuanto a edades superiores, a los programas de Smiling Bus y de acceso a la escuela, se han podido realizar 595 llamadas de seguimiento, además de la creación de varios grupos de WhatsApp para aquellos alumnos, aquellos estudiantes que sí tienen, disponen de una conexión en sus casas para que puedan ir siguiendo un currículum académico. Es evidente que también en muchos casos hemos tenido que recurrir a recargar esos móviles y esos teléfonos de todas esas familias porque empezaban a estar sin ninguna conexión y no podíamos dar con ellos. Por otro lado, también se han realizado 254 llamadas de seguimiento para víctimas de la trata. Su situación es especialmente delicada estos días, especialmente delicada y estamos muy encima, muy encima de su situación, muy encima de cómo están, de cómo se sienten, de qué necesidades tienen en este momento y velando sobre todo para que además de que el aspecto nutricional esté cubierto, muchos otros aspectos y muchas otras amenazas que ya rodean habitualmente sus días estén en estos días especialmente monitorizadas. En total, estas distribuciones de comida y estos seguimientos curriculares están cubriendo hasta el momento un total de 5.222 personas. Como seguramente os comentaba, el cierre del país irá más, se extenderá unos días, pues lógicamente estos números, si podemos contar con la ayuda necesaria y os agradecemos una vez más de todo corazón todo lo que nos estáis apoyando, pues podremos seguir adelante y cubrir, seguir cubriendo a más ciudadanos de esta ciudad que, insisto, están pasando estos días muchísimo, muchísimo hambre, muchísimo hambre. Por otro lado, también hemos realizado una serie de transferencias monetarias para aquellas maestras que dentro del proyecto, del programa de desarrollo socioeconómico, tenían sus propios parvularios. Como muchos sabréis, hay ciertos parvularios con los cuales iniciamos un proceso, y además estaba yendo muy bien, de que ellas asumieran el liderazgo de ese parvulario. Habíamos visto un desarrollo en las zonas donde estaban situados estos centros de educación preescolar, y con lo cual nosotros que ya estamos muy dirigidos actualmente a estrictamente familias de la calle y víctimas de la trata, pues en estos otros parvularios habíamos iniciado este proceso que os comento, de dos, tres años, para que poco a poco ellas fueran cogiendo el liderazgo de estos centros y fuera, como así es, su propio negocio para poder asegurar que tienen un modus vivendi y que tienen una independencia económica. Lógicamente, la situación actual se está convirtiendo en una amenaza terrible para ellas, sobre todo en una etapa donde habitualmente cada año, en esta época, lo que se está haciendo es consiguiendo los alumnos para el próximo año. Es decir, el 15 de abril termina, terminó, hubiera terminado el curso en la India y vuelve a empezar el 15 de junio. Como eso es tan difícil que se puedan conseguir esos alumnos hasta el 15 de junio, si hasta el 15 de junio ya se puede empezar, lo que estamos haciendo es asegurar que estos ingresos que reciben estas profesoras habitualmente por parte de estas familias que pagan muy poquito para que sus hijos vayan a ese parvulario, las estamos cubriendo para que ellas y sus familias no pasen hambre. Estamos, bueno, pues seguimos aprendiendo, seguimos mejorando día a día, lo estamos haciendo también como podemos, como está en nuestras manos. Esta semana yo ya he podido ir a algunas de las distribuciones, como os comenté, creo que en el primero, según vídeo que os mandé, estaba en cuarentena, porque había un caso en el edificio en el que vivo, la persona ya está curada, hemos salido ya todos de la cuarentena, con lo cual ya puedo estar presente en estas distribuciones. Y para poner un ejemplo de hasta qué nivel se está consiguiendo o nos estamos acercando a los beneficiarios, estamos cerca de ellos en estos momentos tan difíciles. Es una anécdota que me pasó el otro día, y permitidme esta licencia que os explique esto. El otro día, cuando terminaron las distribuciones en Camatí Pura, en el distrito de las Luces Rojas, que además es uno de los mayores epicentros de la ciudad, con lo cual, del país, en casos de COVID-19, cuando terminó, hay una niña, se llama Baby, este es su nombre, que es beneficiaria de nuestro proyecto de Life Skills Empowerment, de habilidades para la vida, y además del programa también de acceso a la escuela, a la educación escolar. Y, pues bueno, gracias a vosotros, de hecho, gracias a vuestro apoyo, pues estos días su familia puede tener un sustento y ella puede seguir aprendiendo a través de los programas de educación que hemos podido, a través de llamadas, o online en el caso de que tengan internet, que hemos podido desarrollar y que los equipos están implementando estos días. Pues bueno, ella hace unos días me envió por WhatsApp un dibujo precioso para agradecer, pues lo que la organización, consecuentemente vosotros, estaba haciendo por ella y su familia estos días. Y el otro día, cuando terminó la distribución, se acercó y me insistió, y así lo hago, que os diera las gracias de verdad, de parte de ella y de su familia, porque estos días pueden comer gracias a vosotros. Pero cuando terminó la conversación y regresé al coche, nos desvestimos con la ropa especial de protección que llevamos estos días, que es bastante costosa de... hay que seguir un protocolo a la hora de quitárnosla, pues pasaron tal vez unos 15 minutos. A los 15 minutos llamé a Prafulata, que Prafulata es una persona del equipo del departamento de educación, para explicarle, para explicarle la anécdota. Pues casi no habían pasado 15 minutos, que no solo cuando la llamé ella lo sabía, sino que sabía exactamente incluso la conversación que había tenido con ella. O sea, hasta este nivel de llamadas constantes casi, o de que la comunidad o alguien de una familia tenga una preocupación, y nos llame casi de inmediato, pues es algo muy habitual que estamos viendo estos días. Y estamos, pues como os digo, estamos aprendiendo muchísimo, pero estamos dentro de todo satisfechos de que contamos con esa seguridad, de que estamos ofreciendo lo mejor que podemos y lo que sabemos. Y esto seguirá mientras haya una sola persona que pase hambre, porque esto es lo que queremos, que nadie en estos momentos, sobre todo de nuestras comunidades, pero si podemos llegar más allá, que también sea así, pase hambre ni pase ninguna angustia innecesaria en estos momentos. Todas estas acciones son posibles gracias a vuestro apoyo continuado, gracias a vuestro cariño, gracias a vuestra ayuda. Sabemos que estáis allí y también os queremos transmitir que nosotros estamos allí con vosotros. Os mandamos muchísimo ánimo, estamos todos a una, y os queremos decir una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esquerri Casco, gracias.